Muchas gracias. ¿Qué medidas ha adoptado la Consejería de Transporte, Vivienda e Infraestructuras para fomentar la movilidad ciclista en la Comunidad de Madrid? Muchas gracias, señoría. Señor consejero, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Gracias, señoría. Este Gobierno apuesta firmemente por la bicicleta como modo de transporte eficiente, ecológico y complementario al transporte público. Actualmente, hay que destacar que somos una de las comunidades autónomas que más favorece esta intermodalidad, es decir, el uso combinado del transporte público y de la bicicleta, con las modificaciones que hemos realizado, como el acceso con bicicleta a la red de metro y con la puesta en funcionamiento tanto del programa RIP y Cicla Madrid. Estamos potenciando este medio de transporte saludable día a día. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señor Sánchez Pérez, tiene la palabra para la réplica. Muchas gracias, señora presidenta. Señor consejero, mañana empieza la Semana Europea de la Movilidad. Se lo informo porque parece que su consejería no se digna ni siquiera a poner un cartelito en su página web. Todos los proyectos y documentos sobre movilidad sostenible apuntan a la bicicleta como un modo de transporte fundamental, no solo por ser el vehículo más silencioso y menos contaminante y que ocupa menos espacio urbano, sino también por razones de salud y por economía. En los últimos años ha aumentado mucho el uso de la bicicleta en toda España, aunque todavía estamos muy lejos de los porcentajes de otros países europeos, especialmente los nórdicos. No es una cuestión simplemente de clima. Uno de los países donde más se utiliza la bicicleta es justamente Noruega, un país bastante empinado y con bastante mal clima. Sin embargo, la Comunidad de Madrid no le presta la atención necesaria a este medio de transporte, más allá de múltiples anuncios, planes, etcétera, etcétera. Promesas, 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 pero muy, muy pocas realidades. La última, el gran proyecto Cicla Madrid, un proyecto que es simplemente de fomento del turismo ciclista, pero que no tiene nada que ver con el fomento de la bicicleta como medio de transporte alternativo, en el cual se van a gastar 800.000 euros en carteles y folletos, que bien está. Estamos totalmente a favor de que se fomente el cicloturismo en nuestra comunidad autónoma, pero los ciclistas de nuestra comunidad, que somos muchos, echamos de menos una acción decidida por parte de los poderes públicos para fomentar la bicicleta como medio de transporte. Claro que esto ni siquiera es de la Consejería de Transportes, es de otra consejería, porque la Consejería de Transportes, más allá de anunciar aparcabicis, que son estos aritos de aluminio que de 10 en 10 o de 5 en 5 se disponen, el último anuncio es que van a instalar 50 de estos aparcabicis en toda la Comunidad de Madrid, en distintas estaciones de metro. Yo les hago una sugerencia, por lo menos pongan un aparcabicis en la Asamblea de Madrid. Cuando alguien viene en bicicleta a la Asamblea de Madrid, no tiene donde poner la bicicleta, hay que hablar con seguridad para meter la bicicleta en el aparcamiento, algo que ni siquiera estaba previsto cuando nosotros llegamos aquí y hemos recibido visitas en bicicleta. Muchos folletos, muchos carteles, mucho marketing puro y duro. Esto me recuerda al anuncio que hizo Esperanza Aguirre en 2007, que iba a hacer un plan que hasta tuvo nombre, se llamaba el Plan CIMA, en el cual se iban a construir 1.150 carriles bici en toda la Comunidad de Madrid, 120 millones de euros. De aquello jamás se supo más nada. Señor consejero, hagan menos anuncios y ejecuten más proyectos. Y sobre todo, tómense la bici en serio como medio de transporte. Muchas gracias. 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 Gracias.